Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejano Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame, amárame Júrame, enfermame de poco a poco a poco, júrame, transformate de un loco poco a poco, y amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Júrame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desembúcame, tómame del velo y repíteme mi nombre Y amárame, pero sin querer, déjate que te lleve que mañana acaba todo Júrame, enfermame de poco a poco a poco Júrame, transformate de un loco poco a poco Y amárame, amárame Júrame, y espérame de poco a poco a poco Júrame, transformate de un loco poco a poco, y amárame Júrame, con la internacional Júrame, sonora, even Júrame, cumbia Júrame, y amárame Júrame, complacidos, compáres, abonidote, mamá, rame